Yo en un principio, pues, si esta me hacía falta mucho y ahorita pues me siento reforzada porque ya que los libros que ocupo, los materiales y todo eso, cuesta mucho. La única petición es que sigan sacando buenas calificaciones, que lo aprovechen. Así que me dio mucho gusto verlos. Yo quiero agradecerle porque usted sabe por lo que estoy pasando. Mi hijo prontamente va a terminar. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.